Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a RimaLegend, hoy me acompaña mi colega Luna Hola Y bueno, nos tocaba el aliento del fuego Te acuerdas de esta tío, lo que nos costó en su momento Y además ya estoy esperando tiempo a jugar Y encima tú con el mando inverso Te vas a cagar Adiós Venga Venga No, no, no Cuidado Ven aquí, pegame Vale No, pero me dejas fuera A lo mejor si lo dejabas pulsado teníamos un puñetazo Y si te... No ves, que ganas pasaba ahora tío Entonces ahora sí Se tiene que caer, eh No, me caigo yo Muere Venga Tú, 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 tú Creo que no eran rompibles, ¿no? No, no, no Ya lo cogímos yo, ¿no? No 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 Uy, ahora lo veo, la botita ¿Te recuerdo cuando me morí yo unas pocas veces así? Buah, ¿verdad? Eh, tío, voy a colgar Muerto Espera, parece que va a ser todo el DPS Lo he pido tanque Eh, pero, ¿qué es pegar para arriba? Ay, hostia, tú No, no, no Muy bien Uy, ya lo he tirado Eh, ¿cómo se han librao? Sí, ya lo he tirado Y a la mierda Lo que mola es que salga ya Black Betty, tío ¿A la siguiente? Sí Por eso estás aquí, porque ahora tú que se hacía el 100% de esos niveles Pero, me cago en tu puta No Me ha pegado el tío Hijo de puta Tío, es marido todo el pincel, me ha pegado el tío Ya has dicho, eh Pues a la mierda Hijo de puta Pues nada, adiós, diminuto No Socorro, socorro Pues nada, adiós Buah, esta parte era la bonita Ah, aquí Bueno, yo le he pegado una Claro, se tenía que ir para arriba, ¿no? Uy, claro Ahí No, 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 no Tienes que ir para arriba, ¿no? Ahí Todo Uy, se ha engañado Tengo tan librao Si, verdad, esto tenía truco Tenías que... Uy Uy Ay, mierda Esto tenía truco Había como que inclinarla para un lado para otro Para que no te diese, ¿no? Hostia, tío No me he dado cuenta de lo mismo No, no, no Uy, no veo como derrapa al cabrón, tío A ver Pa Y dice Me voy a ir a moribundo Y si le meto un cabezazo que te cagas a toda la torre que pille ¿Por qué no? Quillo, te has dejado un puente ¿Seguro? Pero no me acuerdo si ahora se cae ahí Sí, sí, se cae en cuenta Pa Dios mío, eso fue un amigo Se ha sacado la venta Ostras Este te lo... Ah, vale Tienes que ir con gran Tú, venga, te toca Fallaré Buah, me acabaste Estás como, eh Venga, vamos, vamos a darle Y le doy una golpe en carrera O sea No sé ¿Qué ojones? Taca La cosa que No se le oye quejarse No, no No Ahora, nos hemos saltado Sí Por uno No jodas Sí El que hemos dejado ahí que se muera es del asco Pero lo hemos tirado en verano Sí ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Oh, pues mira Solo nos ha faltado los diminutos Que eso ya nos conseguiría yo por el cual No me lo jodáis Venga, que ya toca el nivel que queríamos Sí, de esta hora que conseguí diminutos Pues te recuerdo cuando llega un casa en final Que nos faltaban diminutos por todos lados No sé Venga Toma Controla tú Que a ti se te dan mejor estas cosas Qué guapa es tú la canción de Spiderman Ah, cuando te diga La canción es de Spider-Bike ¿Qué pasa por Nadia? Ay, es que no sabía hacer lo de el golpe en carrera, ¿no? Para correr más Sí No, es que aquí pierde velocidad Uy, creo que me va a quedar corto Uy, por nadie O sea, también los niveles que molaban eran los que le tenías que dar como a las luces, tío Sí, tío Así que eso era un súper jodido ¡No, no he saltado! Uy Venga Venga Nos van a faltar menos por todos lados ¿O no? Hostia, pero tenemos que conseguir la primera Sí Bueno, el siguiente tema creo que era Ayo de Tiger no, era otro Ayo de Tiger era el tercero O sea, que era una parte de arriba de la selva, tío Creo que era el del segundo mapa era Sí, pero además en la junta sí se llamaba el cuadro De todas maneras, creo que en el mapa Acabamos de cargar este cuadro, ¿no? Sí No, como termina este cuadro Sí, ya te saca y tocaba toda la historia, ¿eh? Asombroso el libro de este mundo Realmente te mereces estos cinco billetes de la suerte Venga, anda, vamos a abrir uno de otro Venga Es que cada cinco abriría, que creo que tengo como seis A ver, como siete, mira ¿Te acuerdas la de mierda que nos tocaba, tío? Me ha tocado a un monstruo ¿Qué atletas? Sí ¿Qué atletas? ¿Qué atletas? Lordos Suenaba a mierda No, pero interesante Sí, suena a mierda A ver Un mapa de Origin Que Origin también También tengo el Origin, tío, pero No No han dicho que mejor jugarse al Legends Tira este y Looms A ver, este era muy bueno Sí, además tiene muchos niveles del Origin Creo que tiene los mejores del Origin ¿Más Looms? Mira, no decían que hemos quedado corto Looms No, bueno No, de diminuto que hemos quedado corto Criaturita Creo que había incluso criaturas especiales, ¿no? Bleg Bueno, estaban los... Que han también los reyes dentro de... Ah, sí, los que estaban arriba de las pilas A otro cuadro Bueno ¿Cómo se llama este? En vuelta a lo que dije Y a ver, el último En el último nos ha tocado una mala sendaria Me he equivocado al juego Nos ha tocado una criatura A ver, ¿qué criaturas nos han tocado? Robic A ver Uy, creí que había tocado uno de arriba Ese Eh, mira No tocó un rey No, dos monedas Eh Dios, qué puto mierda Acabas son las botas A ver Puede ser que las monedas daban más, tanto más Tú vas a la velocidad infinita Muy bien, mira lo que se llama A ver, vamos a hacer un que sea Llevamos 10 Morigi Oh, te acuerdas del Kung Football, tío Sí, sí El sistema de potencia de pelotas Más descompensador del puto mundo, tío A ver, vamos a empezar A ver No, nada por ti Glue, tío No, con ti va siempre no 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 corre corre vamos por ahí no 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 creo que estás haciendo esto que si no salgo en el reto no había nada en el reto no hay nada nada, no hay diminuto se te acuerdas que había un diminuto me acuerdo a partir de este es más propio yo hostia mierda el bicho ese toma a la mierda no mira por lo menos me la he cagado espera eso lo tengo con yo por favor venga adios compañero si te pega te la quita ah hostia si te pega te la quita a ver si me gusta traelo no hijo de pero me lo ha dado y no hemos saltado una mierda va ve que hay aquí se porque hay uno bueno abuelo un meloli uuuu se verá siempre a ver aaaaaa uuuu Venga, hablamos del Kun Fútbol y a la primera, hijo de puta, venga ya, rabona, venga remata, 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 lo voy a rematar, hijo de puta, venga, venga, que cabrón ahí, a Curazzi, Cristiano Ronaldo, tío, no, sí, Cristiano Ronaldo le da la pelota, falla y me mata, puto crack, pero esos son daños colaterales, son daños completamente aceptables, morí, te acaba de ver con, dios, que puto asco da, tío, parece un mosquito tan gordo, porque vamos a hacer más baño, ahhh, pero joder, tío, no, a ver, que va, joder, te está persiguiendo la moradita, venga, corre, corre, esto, por ahí, espérate, aquí tenemos, sí, seguro que ahí hay un mosquito, ahhh, lo que me haría sería hacer un capitulo de, de, me cago en tu puta madre, dios mío, hijo de puta, pero para, tío, ahora, oye, si le pegabas estas cosas y esto me asustaba a lumos, hijo de puta, dios, que era el vecino con las obritas, dios mío, sí, gente, lo sentimos, pero es que se ve que el vecino está hoy, entre, entre el perro y las obras, se está ganando mi odio infinito, tío, cinco obras que me empujas para arriba, Uy, tú, 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 aléjate de mí, tú, que te veo, que te veo las intenciones, pon eso el coño, el coño, que me mata, hostia, a ver si puedo pillar, lo que pasa que había que farmear un huevo, el Rayman de Assassin's Creed, ¿te acuerdas? Sí, tío, venga, eh, no hemos saltado, no hemos saltado, no, pero ese que no hemos saltado hasta el principio, que se fue volando, ese ya no se puede. No, y el, falta la Reina, ¿no? Espera, la Reina, no, la Reina, no, la Reina, puta Reina, es verdad. Joderás. Oja de, tío, imputada. Es que, tío, nos lo han saltado, tío. Es que nos lo han quitado por haberme matado, cabrón. A ver, había que pillar como 600, eh. Un poco, poco, casi. ¿Por 89? Sapos y príncipes. A ver. Había un momento en el que decía, si es que me da igual los diminutos, tú, tú dame looms, tú dame looms, que después, para pillar los trajes, te pedían una millonada. So, eh, soplamientos de extrañezas. Un buen plato de alubies. Ah, amigo, mi, mi, mi. ¿De quién? Tuyo. Me cago. No, 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 no. ¡Aaah! Los cajones. Chaval, soy un profesional. No, que me mato. ¿Eh? Ah, hostia, vale. Ahora bien. ¿La manejas tú o la manejas yo? Vamos a manejarlo Si no Que yo siempre me acabo peleando Si si Siempre acaban matándome Nooo Sálvate tu Hasta luego Venga pa ti Espera Hasta luego Pues nada Tanuki Venga pa'ca Espera Si De ahí A este Pégale fuerte Coge ese Vente pa'ca Pues me voy yo solo y Te atraes Coño Ha tardado en venir Voy yo Buah Eh tu Esperate Eh Ahora Ahí Eh Steamwork ¿Viste? Y así nadie muere ¿Cuál hora? Por lo mejor Eso es como el go-dater ¿No? A ver cuántas veces le puedo dar a Nightwing Hasta que le mate El puto bicho Nooo Me he quedado, me he quedado tirado No te ruego No te ruego No te ruego Su amor Ehhh A ver A ver ¡Aww! Oh Tió no he podido Por nada Está Lum vom ¿Nadie pega? ¿Por qué? Dios mío Te has mandado de la hecha corta, tío No, la hecha corta, Dios mío Mira la frase de a Jayme Uh, tú, 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 tú ¿Lo que has hecho? Pues que no hay que darle Que no hay que darle a las putas ahí, tío Que si no, se iba para arriba y te matabas Aquí Ya por por hacer un poco Si, hay nada A veces me rayo, tío Y creo que soy tú Juego, a ver, los personajes son distintos Ya Tío Eh Dios ¿Quién sobre por arriba, tío? A ver, entonces, espérate Súbete aquí Eh Estoy ya entre nadie Pues nada, muérete Pfff Vamos No Dios, mira que eres vasto que tienes que entrar siempre por el puto medio Claro Bueno Pues este no es que estábamos con Dios Ya Para que hubo Aquí Eh... Ahora Ahí Súbelo un poquito Ahí 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 Pero ¿Qué coño haces, tío? Veálo, veálo No Al lado Al lado Que mierda, tío Después he llevado, ¿no? Calla, que estoy re frío No, 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 he derrapado, venga, pa, 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 me voy a contar un poco de luego. Sube esto un momentillo. A ver, si, salta, rebota, sube eso, ¿veló? Ahí, si, ahí. ¿Qué? ¿Qué? No, no, si, pa, me voy a contar un poco. Hasta luego. Uy, casi me ha dado yo a su mano. ¡A ver, a ver, a ver! Se me va la pinta, tío. En verdad no, en la pinta otra. ¡Aaah! ¡Uy! Y no hemos saltado otro. Ah, no, hostia, otro. ¿No? Uno, uno, uno. No hemos saltado uno en principio otra vez, tío. Joder, tío. Joder, nos quedamos, pero esta vez por trece, ¿en serio? Nada, por siete, güey. No es matemática. Puto vecino. Ay. Y, conseguimos el personaje y lo dejamos. ¿Cuánto lo llevo? Pues veintiuno, veintiuno. Vamos a conseguir el personaje que es solo un nivel. Que es rápido. Nueve. ¿En serio? Tampoco. Rescate de. A 200 metros bajo tierra. Uy, esta vez se me la decae, tío. Si, la decae. Le tienes que ir dándola ahí, creo que era. Para ir cayendo bien. Tienes que un GP esta del OMS. ¡Muere! Sí, me han matado. Toma, chaval. Casi, mira. Venga, espirran. ¡Hostia! Venga, ahora sí. ¡No! Se me ha ido la pinza. Se me ha ido. 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 Hasta luego. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Me has matado, tío. Ah, tío. Se me ha ido desde el principio. No se puede hacer piernas. No. Joder, encima ya es desde la mitad. Es que pilla mucha velocidad esta mierda, tío. Venga. Primero lo dice, pero primero. Por lo menos lo hago yo. Una, dos, dos. Jajaja, le botó para arriba. Jajaja. Joder. Que guato. Dale. Toma. Acuraci. El problema de estos niveles es, tío, que como se muera uno o se quede uno de atrás, ya no hemos conseguido recuperar. Venga. Estoy ganado 300. Vale, macho. Tenemos una derecha. Ni una hemos hecho con las tres coronitas. Vamos a ver. Es quien se desbloqueaba. Que sale tú, puta madre. Oh, esto está guay. Lo de Braveheart. Mi primo me cogió la cuenta. Y le puso su nombre. Jajajaja. Eh, Aurore. A ver. Creo que los dos nos podíamos llevar mismo, ¿no? No. Qué mierda. Solo. Uy, te pasa esto, tío. Y yo. Después hice, pero se espatarra, eh. Ah. Es elástica. No lo pensamos malamente. Hostia, espera. Tiene una espada. No lo pensamos malamente. Es elástica. No, ¿verdad qué? ¿verdad qué? ¡Hijo de puta! No, no quiero. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. A ver si aparecéis en más capítulos los que haya música. Que eso es lo gracioso. ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias. Esto no tiene ni canal, ni redes sociales. Es un tío ermitaño. Yo no. Yo lo estoy perdiendo el mundo. Tío, bueno... Deja mucho alej para que vuelva, que si no dice que no. Que hay que... Hay que pagar, tío. Lo que vale. Esto es... El caché, el caché. Tío, pues bueno, tío. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vitro. Adiós. Adiós.